Hoy en de los resumas y no más, la saga de James Bond con John Connery. Esta es la historia de Bond, James Bond, un agente secreto que usa el código 007 y que trabaja para el Servicio secreto de inteligencia británico 8man6 y también tiene licencia para matar. Y también tiene un montón de habilidades que usará para salvar al mundo tales como pelear, abrir cajas fuertes, bailar con mucha gracia y invocar el sombrero en el perchero. Además tiene varios artilugios que le facilitarán la vida tales como un maletín con un cuchillo, un sobre todo antibalas, tanques de oxígeno que disparan, un cigarrillo que dispara, y un helicóptero que aparece mágicamente. Y obviamente también como todo buen James Bond tira frases ingeniosas. Ah, y también toma vodka con martini. Las aventuras de Bond, James Bond, empiezan en el Dr. No, donde unos agentes del Eman Six son asesinados. ¡Pum pum! Bond, James Bond, es el encargado de descubrir al culpable. Se va para el aeropuerto, después se pelea con un tipo, después se pelea con dos tipos más, se echa por una mina y después mata a otros tres tipos que lo seguían. Pero los malos también lo quieren matar a él, porque en un momento se le meten en la pieza mientras duerme y en vez de pegarle un buen tiro en la cabeza, que sería más rápido, más fácil y más seguro, le tiran una tarántula para que lo envenene. Y cagate de risa. No lo mata. Igual no lo hubiese matado porque las tarántulas no son venenosas. Natazo del reino animal. El que estuvo bien fue otro malo que lo quiso matar pegando en unos buenos tiros. La cagada es que ese no era James Bond. Era una almohada. Entonces Bond, James Bond, lo mata a él. Después de todo esto, James descubre que el jefe de los malos vive en una isla, entonces va para allá y después de dormirse una siesta, de bañarse de forma muy sensual delante de una muchacha, de sobrevivir debajo del agua usando unas cañas y de matar a otro tipo. Después de todo eso, llega a la guarida del villano, que es nada más ni nada menos ni nada más que el Dr. No, un terrorista chino que tiene manos de metal y que trabaja para Spectre. Su objetivo es sabotear unos viajes espaciales de la NASA para conquistar el mundo. Eso se lo cuenta a James Bond y en vez de matarlo, lo encierra en una celda. James Bond se escapa, mata a un soldado, se infiltra en las instalaciones del Dr. No y sabotea todos sus planes y mata al Dr. No, sumergiéndolo en radiación. Y el Dr. No no se puede salvar por culpa de sus manos de metal. Consejo, no use manos de metal. Seguime para más consejos. La cosa termina con Bond, James Bond sacudiendo la coneja con la chica que conoció en la isla. Usted es adicto al sexo. En esta primera película de James Bond de Roger Coney mató a 7 personas. ¿Cuántos matará a lo largo de toda la saga? ¿Superará a Roger Moore que terminó matando 54 personas? ¿Superará a Pete Brosnan que terminó matando 67 personas? Eso lo vamos a descubrir al final del video. Si no viste los resúmenes de los otros James Bond te los dejo ahí arriba. Y también te tengo que pedir que te suscribas. Este momento de mierda. Si, así que pedí una suscribida y una me gusteada y una retwitteada y seguíme en Twitter que tengo Twitch y en Instagram que tengo Instagram y en Twitter que tengo Twitter. Sigo. La cosa sigue en De Rusia con Amor. Esta película empieza con un ruso matando a James Bond. Pero en realidad no era James Bond, era un tipo con una máscara de James Bond. Quien lo mató es un agente llamado Red que pudo matar al falso James Bond en tiempo récord. Por eso es contratado por la número 3, una señora que prueba la resistencia de Red. Y lo contrata porque puede matar a James Bond en poco tiempo, atentos a eso. Mucha atención. ¿Quién es la número 3? Bueno, es un agente de Spectre que trabaja para este señor que acaricia un gato. Nunca le vamos a dar la cara a este señor, pero sabemos que quiere una máquina que se llama Lector que sirve para descifrar códigos. Cuestión. Que la número 3 es un agente de Spectre infiltrada en los servicios de inteligencia ruso que le pide ayuda a una tal Tatiana. Que es un agente rusa que no sabe que número 3 está en Spectre. Y se preguntarán ¿Qué está haciendo James Bond a todo esto? Claro. ¿Y qué va a estar haciendo? Peinando la coneja con una mina. Porque de la rueda anterior, ni no. Ni noticias. Cuestión. Que la número 3 le pide ayuda a James Bond para que consiga Lector antes que número 1. James Bond sabe que el número 3 trabaja para Spectre, pero el número 3 no sabe que James Bond sabe. Y James Bond sabe que Tatiana no sabe que el número 3 sabe que no sabe. Tengo un barullo bárbaro en la cabeza. No importa. Lo importante es que todos quieren el Lector S. Cuestión que Bond, James Bond, va a buscar el coso S y en el medio mata unas personas. Se acuesta con Tatiana, mata dos tipos más en un helicóptero. Y se cruza con Red. ¿Y te acordás que lo contrataron porque podía matar en dos minutos? Bueno, los estafó a los despectres porque cuando tienen la oportunidad de matarlo, se va a tomar todo su tiempo para contarle todo el plan de número 1. ¡Idiota! Y después, cuando lo puede matar de nuevo, le va a dar un cigarrillo a James Bond para que fume. ¡Idiota! Ahí Bond usa su maletín que puede tirar gas lacrimógeno y lo mata. Después Tatiana mata a número 3 y los buenos se hacen con el Lector. La cosa termina con Bond, James Bond y Tatiana peinando la coneja y viviendo felices para siempre. Dato de vital importancia. No se debe a la identidad del número 1. ¿Quién será? I don't know. Pues no lo veremos en la próxima película que es Goldfinger. Acá Bond, James Bond, empieza con todo. Se infinta en un lugar, se pone un smoking blanco, hace explotar toda la mierda, se chapa una mina, ve por el reflejo de la pupila que un tipo quiere matarlo, lo caga a piñas y lo mata electrocutándolo en la bañera. Y después se va con una mina que le haga masajes. Un campeón el tipo. Es el pináculo de su evolución. El villano acá es mi villano favorito de James Bond, Goldfinger. Un traficante de oro que su objetivo es tener más y más oro. Para cumplir su objetivo cuenta con un tipo que te decapita con su bombín. Con una señora con una ametralladora, con una mesa de pool que se convierte en panel de control y su técnica para matar es pintándote todo de dorado hasta asfixiarte. ¡El bestia! James Bond tiene que detener a Goldfinger y acá aparece por primera vez Q, el viejo que fabrica los artilugios. El mismo Q de la saga de Roger Moore y el mismo Q de la saga de Pete Brodner. Poniendo bases más sólidas a que todas las películas de James Bond corresponden al mismo universo. Así que James Bond es un nombre clave que pudo usar varios agentes, como el papa. Aunque en una de Roger Moore se ve una tumba de una tal Teresa Bond y eso derrumba la teoría. En fin, seguimos con Goldfinger. Bond, James Bond se va a buscar a Goldfinger y en el medio mata un tipo de un tiro. Se pelea con una mina, pero después cogen y mata a unos tipos haciéndoles chocar con el auto. Cuestión que lo atrapan a James Bond y en vez de pegarle un tiro en la cabeza que sería más rápido, más fácil y más seguro, protagonizan una de las escenas más icónicas de James Bond. Sí, la de los Simpsons. ¿Ingenioso, no crees señor Bond? Ahí casi, casi que lo matan, pero James Bond lo convence a Goldfinger para no matarlo. Después James Bond se escapa, se cruza con el tipo del bombín y lo mata electrocutándolo cuando el tipo va a agarrar su bombín. Lo mató usando el amor por su bombín. Después desconecta una bomba en otra escena icónica porque es de la pistola desnuda y después mata a Goldfinger en un avión. La cosa termina con James Bond acariciando a la coneja con su compañera. Usted es adicto al sexo. Entonces la cosa sigue en operación trueno y acá la cosa empieza las piñas también porque James Bond se infiltra en un lugar, mata a un tipo de vestido de mina, se escapa en una mochila de propulsor y termina con una mina haciéndole masajes, un campeón. Es el pináculo de su evolución. El villano de esta entrega vuelve a ser el número uno de Spectre pero acá tampoco va a mostrar la cara. Quien va a operar en su nombre es el número dos que es este tipo con parche. Ellos consiguen dos bombas atómicas y amenazan con tirarlas pidiendo a cambio algo de guita. Bond, James Bond los va a detener y en el medio se chapa una mina, mata a dos tipos a tiros, se chapa otra mina, apuñala un loco abajo del agua y mata a un tipo con un arzón. Y en un momento lo van a matar y Bond usa una mina como escudo, así que esta muerte también es tuya James Bond. Después lo encuentra el número dos en un barco y lo va a enfrentar protagonizando una pelea bajo el agua con los escuaces donde me costó mucho entender cual era James Bond. Después al número dos no mata una mina y eso James Bond lo recalienta y se va a terminar encamando con ella. Probablemente Sean Connery sea más promiscuo que Roger Moore. Dato de vital importancia, el número uno sigue sin mostrar la cara, ¿la mostrará en la siguiente película? Si. Si, la muestra, porque la cosa sigue en solo se vive dos veces y acá el villano vuelve a ser el número uno, el líder de Spectre. Spectre, Spectre, Spectre. Acá cerró unas bases de la NASA para provocar una tercera guerra mundial. Solo James Bond podrá detenerlo, la cagada es que a James Bond lo cagaron a tiros y James Bond muere. Después lo velan, lo tiran en agua y ahí descubrimos que no está muerto, todo lo contrario, está vivo, eso de la muerte fueron puras patrañas. Patrañas. Y después se va a hacer masajes, que manera de hacerse masajes este James Bond, es claramente el James Bond de John Connery es el James Bond menos contracturado. En fin, James Bond va a detener al número uno y en el medio se encama con una mina, lo baña en otras minas y mata a mucha pero mucha gente. Finalmente llega a la guarida del número uno y acá vemos por primera vez su cara. Y si la ven cara conocida es porque vieron Halloween, es el Dr. Loomis, cuestión que el número uno pudo haber matado a James Bond de un tiro en la cabeza, que sería más fácil, más rápido y más seguro. Pero en vez de eso, prefiere contarle todos sus planes. Y después tuvo la oportunidad de matarlo. Kill Bond. Now. Pero James Bond vuelve a usar el truco de dame un cigarrillo. Y le dan un cigarrillo y hijo, esto es el cigarrillo que dispara. Así desbarata todos los planes del número uno, que se termina escapando y James Bond culea con la piba de turno. Entonces la cosa sigue en los diamantes son eternos. Acá James Bond se vuelve a acusar con el número uno, que tiene una cara completamente diferente. Y después de matar un secuaz y matar a otro tipo, lo mata el número uno de una vez y para siempre. Solucionado este problema, James Bond se va a encamar con una mina, después tiran a la mina por la ventana e inmediatamente James Bond se va a encamar con otra. Maestro, un código, te pido viejo, uno solo. Después de encamarse un rato se va a investigar un traficante de diamantes y después de matar a un tipo, descubre que el traficante de diamantes es nada más, ni nada menos, ni nada más, ni nada menos, ni nada más, ni nada más, ni nada menos. Bueno, basta. ¿Qué? Good evening, Mr. Bond. Lowfront. Pero no uno, sino dos. Good evening, 007. O sea que el que mató era un doble. Y acá mata a otro doble. James Bond logra truncar los planes del número uno, pero este se escapa y vuelve a aparecer en Solo para tus ojos, donde el James Bond de Roger Moore lo mata. Mr. Bond. La película termina con James Bond perdiendo fe a un tipo y metiéndole una bomba en el culo a otro. Y con 58 muertes, John Connery ya supera a Roger Moore. ¿Logrará superar a Pierce Brosnan? La verdad que no, porque la siguiente y última película es Nunca digas nunca, pero no es parte del cano de James Bond. Los personajes recurrentes están interpretados por otros actores, incluso el número uno que acá lo hace Max Bonsido. En esta película vamos a ver un James Bond bastante más maduro, porque pasaron 15 años desde la película anterior de John Connery. Acá sumamos poquísimas y vergonzosas muertes, como este tipo que a James Bond le tira su orina en la cara. Y el tipo se muere porque se clava unos vidrios. Y mata a otra mina con una lapicera que dispara. Así que con 60 muertes, John Connery supera apenas a Roger Moore, pero no supera a Pierce Brosnan, que se mantiene en la punta del top. Esta película, y por ende el ciclo John Connery, terminan con Bond, James Bond, mirando a cámara y guiñando un ojo. Ahora solo queda la saga de Daniel Craig y también de los otros James Bond que andan perdidos por ahí, pero eso será para otro momento. Esto fue la saga de James Bond de John Connery resumido, si no más, si querés ver más películas de James Bond te las dejo algunas por acá y no te vayas sin hacerle caso a mi tía Marta. Pégale una suscribida al canal y anda a contarle a tus amigas y amigos. Punto. Besitos, besitos, chao, chao. ¡Ya! Buenas noches.